Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Fantástico, mítico, maico y el ártico Idolo, lúdico, mítico Fantástico, mítico, maico y el ártico Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte